Entramos con Diana Rivera, líder del partido, otra victoria más para las lancheras de Cataño. Diana, empezó esta temporada sumamente bonito, otra vez las lancheras dominando la sesión, pero tu juego ha cambiado bastante. Ahora siempre ha sido una jugadora bien defensiva, pero ahora también estás bien comprometida con la ofensiva. ¿Qué has hecho diferente al año pasado? Pues el año pasado, como todos saben, pues llegamos a la final, todo el mundo nos subestimaba. En el off-season lo que hicimos fue entrenar, básicamente practicar, buscar en qué podemos mejorar para poder repetir con el favor de Dios llegar a la final y si es su voluntad, pues llevarnos el campeonato. Eso es así, durísimo. Vuelve a ser la defensa clave en esta victoria, la sexta victoria del equipo de Cataño. Obviamente, pero el sexto es de RON, ellas hicieron algunos avances y eso, pero ustedes siguen defendiendo muy bien, yo creo que ese es el plan de trabajo. Pues la defensa, esa es nuestra clave, partido tras partido. Eso es lo que nos permite anotar nuestros puntos, nuestra mentalidad siempre va a ser defender y nada, seguimos con esa misma mentalidad hasta el final. Diana, una última para añadirla. Corriste al árbitro preguntándole algo, ¿qué era? Queremos saber. Es que la verdad se me fue y yo no la toqué, ella tiró la bola, pues yo fui por la bola y me pitó un fallo y pues yo pensé que eran dos tiros y el juego siguió y pues poco me quedo. Esas son las palabras de Diana Rivera, líder de la victoria del equipo de la Elanchera, 6-0 en este inicio de temporada. Gracias, Diana. Gracias. Gracias.